No te da pena que esté en un hogar Buenos días, busco a Ana María ¿Qué hay? ¿Quién la busca? Su hijo ¿Quién le dio mi número? ¿Qué es usted el hermano de Carlos? ¿Pas qué se vuelve? Voy a vender la casa ¿Y tu mamá está de acuerdo con eso? ¿Cuándo pensáis volver? Mañana, pasado, no sé La vida es más difícil cuando se está solo ¿Aló? No, Carlos ya no vive acá, usted habla con su hermano ¿Qué plata? ¿De qué plata me estáis hablando, hueva? Carlos decía que a partir de este año Cada uno de nosotros se nos develaría nuestro inconsciente De forma natural ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Alejandro, te toca! 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 Gracias.